¡Fuerza! ¡Eypa! ¡Condesa! ¡Y la dinastía Angelito! ¡Yahoo! Pásenme una mesa para acá Que la morena quiere y es portarse mal Una mesa para subirse a bailar Perreíto costeño va a tirar Para bailar en la mesa Se quita las zapatillas Para bailar en la mesa También se sube a la silla Ella arriba de la mesa Se destapa una cerveza Se la pone en la cabeza Se corona la princesa ¡Corónate princesa! Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Sexita en la mesita Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Bien rico en la mesita Pásenme una mesa para acá Que esta noche ya se va a reventar Si no hay mesa en la silla será Y un perreíto costeño va a tirar Para bailar en la mesa se quitan las zapatillas Para bailar en la mesa también se puede en la silla Ella arriba de la mesa me da un trago de cervecita Que no le gusta, a ella le encanta ¡Diablo señorita! ¡A ella no le gusta! ¡A ella le encanta! Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Sexita en la mesita Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Bien rico en la mesita Pero que licura con el diablito costeño Y con ustedes, Gilberto Angelito Y lo mueve en la mesita, y lo mueve en la mesita ¡Gracias!